Quiereme Resulta muy tópico decirle al mundo, que el amor es un sentimiento, que tiene el lado claro y el lado oscuro, y las alegrías o penas van por dentro, pero mi amor es como un hilo, que arregla y conoce los desconcillos, que mira como un hilo, pero mi amor es como un hilo. Que arregla y conoce los desconcillos, pero que mira que te digo que tú quieres ver conmigo, pero que mira que te digo que tú quieres ver conmigo, pero que mira que te digo que tú quieres ver conmigo. Resulta muy tópico decirle al valiente, al que juega con los amores, que en la soledad suena muy diferente, a cuando uno lo quiera cuando te la impone, pero mi amor es como un hilo, que arregla y conoce los desconcillos. Resulta muy tópico decirle al valiente, al que juega conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo, pero que mira que te digo que tú quieres ver conmigo, pero que mira que te digo que tú quieres ver conmigo. Resulta muy tópico decirle al valiente, al que juega conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo. Resulta muy tópico decirle al valiente, al que juega conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo. Resulta muy tópico decirle al valiente, al que juega conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo. Resulta muy tópico decirle al valiente, al que juega conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo. Resulta muy tópico decirle al valiente, al que juega conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo, pero que mira que tú quieres ver conmigo. Quiero ver, pero que miran y te digo que tú quieras ver. Quiero ver, pero que miran y te digo que tú quieras ver.